Pedimos que no se puede decirle a sus señores a la estrella de Marta F begins y a la estrella de Marta Fick Esa es la estrella de Marta Fick a la estrella de Marta Fick a la estrella de Marta Fick Dala tu cuerpo, alegría, Macalera Dala tu cuerpo, alegría, Macalera De Macarena Ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y con última alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y con última alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿A dónde se va? Caminando por la ala Ay, yo A Macarena Yo me la encontré Yo dije que me bailara Música jugana Inmediatamente todos sabemos Quien es la nueva Misupoli 2016 Primera finalista Dadi Go Misupoli Música jugana Y con última alegría Y con última alegría Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y con última alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo en última alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Ay, yo te lo dije De Macarena Ay, 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 ay